No, realmente hay imprecisión de parte y parte, no hay claridad en ofensiva, pero bueno, estos partidos sabemos... ¡Atención! ¡Ahí está! Cuando intentaba Credigoli llegaba con mucho peligro, pero estaba Martín Parriño en dos tiempos quedándose con esa pelota y viene el contragolpe de Legión, avanza muy bien, ¡está! ¡No! ¡No! Lo que se acaba de perder Edison Rosero cuando llegaba perfecto para cerrar la pinza por el segundo palo, ¿saben qué pasó? Nada, acaba de desperdiciar la mejor jugada del partido Edison Rosero, no lo puedo creer. Me recordó a esos pases grandes que les suelo hacer a Alex Molina y que nunca los concreta.